Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, estamos aquí para hacer una entrevista a Santuario Gaya, como habéis visto en nuestras redes sociales, y hoy estaremos muy bien acompañados por Coque e Ismael, que son los fontuarios, y nos van a contar un poquito la historia del santuario, cómo fue crearlo, cómo ha sido trabajar 24-7 en un santuario, todas las historias que han pasado, las acciones que han hecho, y un poquito, pues bueno, lo que supone crear un santuario de animales de tal dimensión. Mientras se conectan, así esperamos también a que se unan más personas, y así somos más, y si no, ya sabéis que luego el vídeo quedará grabado en nuestro perfil de Instagram, para si os habéis perdido la entrevista y os apetece verla en otro momento, pues ya sabéis que allí la tendréis y la podréis ver otra vez y compartir. Ahora veo por aquí, están a punto de conectarse, así también damos más tiempo a más personas a unirse. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me está enfadando, ponía error, no puede ser, siempre pasa lo mismo. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te doy un poquito de voz a esto, ahora. Vamos también con el pequeño. Ahí sí va a preguntar por él, pero como ya lo tenéis aquí, ya os pregunto por él. Ya lo tenéis aquí, ¿cómo está? Muy bien, está muy bien. La verdad que está adaptándose muy bien. Ahora está medio dormidito. Y aquí, como un bebé, hay que tener por él... Es mucho mejor el estate, ¿cierto? Sí, sí, es el último, sí. Llegó el lunes. ¿Cómo que ha llegado? Tiene ahora cinco días de vida. Le iba a decir, es muy pequeño, pero cinco días de vida... Nada. Es nada. Entonces con él como un bebé. Todo el día con él. Y aquí, por aquí abajo, tengo al otro tracto. Al Federico. Al Federico, que es cerdito también. El que llegó la semana anterior, que también, que llegó con dos días de vida, pero se ha espabilado, ¿verdad? Está. Se ha espabilado. Aprendí a subir las escaleras y tengo la puerta cerrada para que no le entré, porque me lo destroza ya todo. ¿Y dos días tenía él cuando lo cogisteis? Sí, dos días, sí. La verdad que estaba bastante mal. Bueno, mal. Era un bebé, claro. Los bebés son muy jóvenes y... Y teníamos mucho miedo porque cuando son así tan pequeños, lo normal es que no salgan adelante. Sin la madre, pues bueno. Sin la madre y eso, pero mira, se ha conseguido salir adelante. Y aquí está. Y ahora estáis de papás como de bebés. De bebés. Otra vez. Siempre, siempre. Aquí cada dos por tres. Se duerme poco. Aquí se duerme poco. Liberones, vamos. Llevamos diez años con liberones. ¿Y cómo lo lleváis? Este ser padre de tantos. Pues es una alegría, porque mira, cuando... El otro día se puede ver la publicación que hicimos también el otro día, ¿no? Cuando... Tanto como llegó él, cuando llegaron nosotros. La alegría que teníamos todos, ¿no? Para nosotros, ya no solamente que sea un bebé. Es la llegada de cualquier animal nuevo que podamos salvar. Para nosotros... Mira, que lo pienso y me emociono, ¿eh? Es una alegría. Para nosotros salvar una vida. Y mira que estamos aquí, que nos damos abasto con el trabajo, que no descansamos, que estamos aquí dándonos todo. Y ha sido un día agotador. Sí, hoy llevamos un día bueno. Ha sido un día agotador, pero también ha sido un día súper bonito, ¿verdad? Un día estamos viviendo una época muy bonita en el santuario. Muy bonita, muy bonita. Llevamos unos meses muy bonitos en el santuario, con mucho amor, mucha tranquilidad, ¿verdad? Claro que sí. Con familia. Están siendo todos muy bonitos. Y a pesar de... Pero a pesar de todo... Pues de ese cansancio, ¿no? Y de esas preocupaciones y ese sufrimiento también, porque se nos van también los niños, ¿no? Pero lo estamos haciendo con alegría. Bueno, ya lo anunciaremos también. Mañana en Asiá. Una de esas cabras, las últimas que llegaron. Sí. Yashira, que era la mamá de Adrián. Sí. Y bueno, que era viejita. Venía de una situación también horrible de una explotación de estas, pero... Pero mira, ha vivido sus últimos días felices, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Por eso decía, ¿no? Y estamos viviendo este tiempo con mucha alegría. La verdad, estamos llevándolo de otra manera las cosas, ¿no? Y también tenemos suerte que está viniendo gente muy bonita. Muy bonita. Muy guay, muy guay. El equipo que tenemos ahora también es... Súper bonito. Súper bonito. Estamos muy... Y más, estamos muy orgullosos. Muy happy. Sí, ¿no? Pero es que... Estamos... O sea, de bien nacido se ha agradecido, ¿no? Hay que decir que tenemos. Mira, tenemos un equipo de los que están viviendo. Bueno, empezando por Lía, que aunque está en Galicia, porque, bueno, se le murió al padre y está allí solucionando unos problemas, pero cada día está trabajando desde el ordenador. Tenemos a Robert, a José, a Laia, a Laura, a Mon y a Belén. El equipo fijo de aquí, que están viviendo aquí. Y es el mejor equipo que podemos tener. La verdad, nunca hemos tenido un equipo tan... Tan siendo un... No sé, somos súper familia, súper bonito todos, siempre cuidándonos unos a otros. Muy bonito, muy bonito. Y nos encanta salvar vidas. O sea, ahora es importante también que con otros compañeros y compañeras, ¿no? Lo comentábamos antes de que cómo estabais vosotros. Que es importante que vosotros también estéis bien para poder estar bien con vuestros animales, claro. Sí, súper importante. Súper. Y aquí se ves como... Una energía súper positiva. Y además, date cuenta que aquí es una montaña rusa de emociones, pero no al día, sino a la hora. Es así, ¿no? Porque, claro, date cuenta que aquí hay más de 500 animales. Y cada uno con sus enfermedades, con sus problemas y todo, ¿no? Hay animales muy dependientes, animales muy enfermos. O sea, en el mismo día te puede pasar que tengas la desgracia de que se vaya uno y de pronto te llegue un bebé, entonces... O uno que está enfermo y de repente ve que ha tenido una mejoría, ¿no? Entonces está todo el día así, ¿no? Yo qué sé, oye... Y después de tantos años, al final, este va y vende emociones, pues oye, sí que te afecta. Claro, y es súper importante que estemos bien nosotros. Y hay que aprender a estar bien nosotros también. Y qué bueno que al final... ¿Con qué habéis hecho para poder llevar esta montaña rusa que decíais durante todos estos años tan bien, tan bien? Bueno, tan bien. Épocas, épocas entiendo. Épocas, sí. Vas aprendiendo con los años al final, ¿eh? Así que ahí al principio te afectaba todo mucho, tanto lo que te pasaba adentro como lo que pasaba afuera, comentarios, las críticas... Era mucho drama también cuando, bueno, veías que no podías y yo creo que a la fuerza has tenido que aprender también a sobrellevarlo. Si no, es lo que tú dices, te vas, porque no puedes aguantarlo. O sea, yo siempre lo digo, imagino que, bueno, cuando a la gente que se le va el perro con el que vive o el gato con el que vive, que es un duelo, pues imagínate la cantidad de animales que han pasado por aquí que se han ido. Entonces, o lo aprendes a llevar y a superar y... Claro, y más son animales con los que estableces un vínculo muy fuerte, ¿no? Yo qué sé, los animales, por ejemplo, yo qué sé, este caso es muy reciente, Estefano, ¿no? Estefano. Encima, justamente, sus últimas semanas teníamos que estar todo el día con él, porque ni siquiera se podía poner pie solo y teníamos que estar todo el tiempo pendientes. Pero ¿sabes lo bonito de la época que hemos tenido con Estefano? Que ha sido un tiempo en el que hemos aprendido todos a cuidarnos, ¿verdad? Ha sido un tiempo súper bonito. Mira, Estefano no ha estado solo ni un segundo. Ya había un momento que iba a su habitación y había gente. Había gente tumbada a su lado. No ha estado solo nunca, ¿no? Y su muerte también fue súper bonita. Entonces, estamos... No sé, y más también el grupo de voluntarios y voluntarias que hay ahora. Es que es súper bonito. Estamos viendo... Yo creo que al final lo que transmites, ¿no? Es lo que recibes también. Y tú ya se aprendes mucho. Se aprende muchísimo. Es también... Aprendes un poco a desdramatizar la muerte también. Porque para los animales... No, parte del trito de la vida, sí. Ahí está. Eso es. O sea, triste... Y en realidad triste... Y triste es la historia que tenían antes de llegar al santuario. Eso es lo triste. Y los animales que no están en el santuario. Eso es lo triste. Los que ya están aquí... Bueno, estén como estén, con sus enfermedades, con sus cosas. Pero han tenido la inmensa suerte de tenernos a nosotros. De tener a toda esa familia Gaia. Que decimos nosotros... Porque Gaia no solamente somos Poco y yo los que vivimos aquí, ¿no? Gaia son todas esas personas que están colaborando. Y no solamente colaborando económicamente, ¿no? Sino incluso dándonos ánimo por los comentarios, ¿no? Estar siempre ahí... Nosotros vemos que hay una gran familia de todas partes del mundo que están siempre empujándonos, empujándonos, empujándonos. Y muy bonito. Y es súper bonito. Y cada vez somos malos que estamos en este camino del amor, ¿no? Nosotros nos gusta definir este camino del amor. Un camino de respeto hacia todos los seres. Y es súper bonito, ¿no? Lo más importante es el respeto. Sobre todo es el respeto. Aprender a convivir, ¿no? Aprender a convivir sin tener que hacer daño a nadie, ¿no? Porque se puede vivir así. No, el refrán, ¿no? De vive, deja vivir, pues es exactamente eso. Tal cual. Y no es tan complicado que lo saben hasta los días. O no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Sí, también. Es que al final te has recordado esta cosa, ¿no? Es que es así. Pero es que es así. Eso es verdad, ¿no? Y al final cuando empiezas a hacer este camino de respeto y amor hacia todos los seres, te empiezas a sentir mejor contigo mismo, ¿no? También, ¿no? Y eso te afecta en todo, ¿no? Y empiezas a sentirte mejor en todo y... Y que lo único que va a cambiar el mundo va a ser el amor. Y eso está claro. Y lo que más falta hacer en este mundo es el amor. Que nos estamos volviendo súper egoístas. Que vemos a cualquiera por la calle. Incluso a cualquier humano, ¿no? De nuestra propia especie. Lo vemos tirar a la calle y miramos hacia otro lado, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en las raíces, ¿no? Trabajar en las raíces. Porque una persona, un humano y una humana, que ya aprende a respetar y amar a los demás animales, lo hará también con los de su propia especie, ¿no? Total. Sí, 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 sí. La verdad es que es muy cierto todo lo que dices, pero parece que a veces no entra en la cabeza. Es un trabajo que va a durar mucho tiempo. Pero bueno, siempre va bien ir recordándolo para abrir más mentes y usar cualquier tipo de altavoz para llegar. Eso sí. Y sobre todo, bueno, la película... Ay, la película. La pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo fue crear el santuario? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Crear. La pregunta del millón que os hago a todos. Pero todo esto lo creamos. Entonces hay que decir también que todo esto empezó... Al final todo esto empieza, son dos historias, la de Coque y la de Mía, que al final lleva un punto en que nos encontramos en el camino, ¿no? Pero antes de conocer yo a Coque, ya la primera vez que fui a una granja de vacas lecheras, y vi el sufrimiento que había allí las vacas llorando, chillando, por querer estar con sus hijos, que se los habían quitado y estaban en jaula apartados esperando a ser enviados al matadero y estaban llorando por estar con sus madres. Yo cuando vi ese horror, yo me hinqué de rodillas en el suelo llorando, pidiéndoles perdón por todo el daño que les estábamos haciendo, ¿no? Y en ese momento les prometí que dedicaría mi vida a salvarlas. Y cuando Coque y yo nos conocimos, no sé ya cuánto, no sé, más de 10 años, ¿no? 10 años. Bueno, y nos conocimos, yo había hecho esa promesa, ¿no? Y yo le conté a él esa promesa y todo. Éramos los dos veganos, pero bueno, yo era vegano, pero tú no era activista, él sí, era bastante activista. Trabajaba con Animal Naturalis, sí. Y no sé, pues cuando me contó lo que eran los santores de animales, en aquel momento solo había dos, ¿no? Estaba el hogar y el Wings de Madrid, y yo no tenía ni idea, no sé. Encima lo que empieza todo el mundo, la franja de santuario. Bueno. Y no sé, no sé si me enseñó lo que era, digo, joder, y cuando nos dijimos, me acuerdo de que nos dimos la mano y dijimos que nos debemos dedicar nuestra vida a hacer algo así. Estábamos en Palma, porque yo un día en Palma vine a verme, estábamos en Palma y estábamos con activistas de Palma. Sí, amigos. Estaba a la veros, estaba a la veros y todo. Y nos dimos la mano, venga, me lo prometo, venga, hacemos esta promesa, vamos a dedicar nuestras vidas, y estaba con gente delante, ¿no? Y con otros activistas delante hicimos la promesa de que dedicaríamos nuestra vida a salvar a los animales. Y eso es lo que estamos haciendo a día de hoy, cumpliendo. Esa promesa primera que llegas a esa fraca... Y a los tres o cuatro meses, pues empezamos. O sea, que fue como el destino, ¿no? Que al final, mira, se hizo dar el paso, ¿no? De hacerlo realidad. Exacto. Sí, vivíamos, pues mira, en una urbanización cerca de Mataró, en Barcelona. Y salió el caso de un, bueno, un caso horrible que hubo en Valencia, en una finca que habían abandonado a... Bueno, había como 60 perros, habían muerto como 30, había cerdos vindamitas que también estaban muertos. Y, bueno, había tres que habían sobrevivido y los daban en adopción. Y nos fuimos a por una, la que era Palma. Cuando llegó, a la semana, pues resulta que estaba embarazada y a la semana, pues dio a luz a seis bebés. Y, claro, era la cosa de decir, ¿qué hacemos? Los damos en adopción nosotros también ahora. Pero, bueno, al final no queríamos separar a la familia y dijimos, pues venga, empezamos con lo del santuario. Pues que hemos tratado. Me lo folló, me lo folló, me lo pedimos. Fue un poco locura, ¿no? Buscamos un terreno y ahí empezó todo, con ellos. ¿Quién no iba a decir que se iba a liar la que está liado, no? Porque al principio fue en vuestra casa, entiendo, ¿no? Que pasó eso y fue en vuestra misma casa. Y sí. Y, bueno, ya cuando decidimos empezar y quedarnos con toda la familia, ya empezamos a buscar un terreno más grande, bueno, un terreno grande, porque aquí era una casa con jardín, tampoco era otra cosa. Y... Lo destrozó. Lo destrozó, vamos. Imagínate. Y sí, a partir de ahí, pues ya encontramos un sitio en el Pirineo y, bueno, luego poco a poco, pues fue aumentando cada vez más. Sin daros cuenta, ¿no? Han pasado un año y tenéis 500 familiares. Esto no lo dijimos. Esto no lo dijimos. Y todo lo que han ido pasando. No, ¿qué ha pasado? Porque en estos nueve años, hay que decir que en octubre cumplimos nueve años y hemos recatado a más de 1.740 animales, ¿no? Que se dice pronto, ¿eh? Nueve años. Son muchísimas vidas que hemos salvado, que hemos ayudado. No hay muchos, pero lo que dice Ismael, por lo menos... Han estado días o meses, o lo que fuera. O años, lo que sea, han estado y... Y ha sido un tiempo muy bonito, la verdad. Y de todo, de cada uno de nuestros niños, de cada uno de nuestros rescatados, hemos aprendido algo, ¿no? Cada uno, esos 1.740 animales, cada uno ha sido diferente. No ha habido uno que sea igual a otro, ¿no? Y durante todos estos años, ¿qué habéis aprendido como santuario? Como tal, que al principio no sabíais muy bien cómo enfocarlo, cómo empezar, qué teníais que hacer. Y ahora que ya estáis hechos y derechos, por decirlo así, con todo un súper recorrido. Si volvieras al pasado, ¿no? Dirías, ostras, tienes que hacerlo. Porque habéis aprendido, entiendo, que muchísimas cosas. Pues yo creo... Con lo que más os quedáis, es aquello que os ha marcado como un antes y un después. Más que antes y un después, yo creo que... No sé si estás de acuerdo. Es... Yo recuerdo cuando empezamos con el santuario que la manera un poco de comunicar, tanto santuarios, organizaciones, organizas... Era más que agresiva, me refiero, siempre era mostrando imágenes... Es muy negativo todo, muy... Sufrimiento, que sí, sí, el sufrimiento está... Por supuesto, hay que hacerlo. Hay que mostrarlo y se muestra. Y nosotros también lo mostramos, pero lo mostramos a través de las historias de los que rescatamos, ¿no? Y creemos que a través de... O sea, la gente empatiza más, pues, por ejemplo, conociendo la historia de Adriel. Que tú, contando su historia y viéndolo a él, viendo, pues, lo bien que está, viendo lo que está, viendo que es igual que cualquier perro gato que vive con nosotros, pero cuentas que viene de una granja en la que había nacido para que lo mataran en Navidad. O sea, no es ocultarlo. Claro, no es ocultarlo. El problema es, mira, y es lógico, ¿no? Le voy a intentar explicar a ver si se me entiende. Claro. El problema que tenemos cuando te haces vegano es que de repente te topas con esa realidad, ¿no? De sufrimiento y maltrato a la que tú has estado contribuyendo con los animales y te das mucha rabia porque te sientes engañado, ¿no? Te sientes engañado por la sociedad, por tu país, por los políticos, incluso por tu familia, por todo, ¿no? Porque dices, esto no es lo que me han contado a mí desde pequeño, ¿no? Los anuncios de televisión se ven a las vacas felices y no están felices, ¿no? Y claro, y todo eso te hace estar rabioso con el mundo. Y al final esa rabia la suelta en la manera de comunicar, ¿no? Y comunicas con rabia, ¿no? Comunicas con rabia, con dolor, con odio, ¿no? Porque al final, y digas, sí, no, vea, ¿qué es esto? O sea que, y es lógico. Es lógico que uno se sienta en sí. Pero uno también tiene que pararse a pensar cuando no eras vegano, ¿no? Cuando no eras vegano, yo cuando no eras vegano, yo no me consideraba mala persona ni me consideraba amante de los animales. Lo que pasa es que no estaba conscienciado. Y esto es lo que le pasa a muchísima gente. Y tenemos que también ser conscientes que muchísima gente no sabe hacer vegana que quizás lo que va a hacer es reducir el consumo de carne. Pues eso suma. No está restando, ¿no? Lo que está haciendo es sumar, ¿no? Y al final esto trata de sumar, ¿no? Por eso, y aparte, por eso es lo que digo, conociendo la historia, a lo mejor lo de Adriel hay gente que deja de comer cordero más que si le pones unas imágenes de sufrimiento. Porque ya de entrada, el rechazo que provoca ya mucha gente ya ni las ve ni perjudiciza. Pero si ves este acorderito y lo ves, dices, ostras, yo creo que hace más pensar a la gente en esto que... Más desde el amor, al final, y desde el respeto y nunca juzgar al otro por como es, ¿no? Porque todos tenemos nuestra familia, o todos nuestros padres son veganos, todos tenemos padres veganos, hermanos veganos, nuestros amigos, compañeros de trabajo son veganos, y los queremos, o no los queremos. Claro que los queremos. ¿Y daríamos nuestra vida por ellos? ¿Y no son veganos? Pues tratemos a los demás igual, ¿no? Porque a mi madre sí la voy a respetar, pues no son veganas, y al que tengo delante en Instagram, porque eso también pasa en las redes sociales, que sí, también somos muy valentones en las redes sociales porque no estamos cara a cara, ¿no? Pero deberíamos pensar un poquito más en eso, ¿no? Y que somos humanos también, que somos personas, y que con la persona que le estás hablando también tiene sentimientos, también es duele. O sea, no le hace daño a los animales, pero sí se le hace a otra de tu propia especie. Empecemos a tratarnos todo un poquito mejor también, ¿no? No, no, sí. Lo que decíamos, ¿no? Un poco el respeto entre todos y también lo que decías de la conciencia, ¿no? La gente no sabe. Realmente es que no saben de que esto está hecho de tal, esto lleva a tal, pues esto también, que pensaba que toda la vida, pues también el problema es que tenemos una falta de información de dónde... Totalmente. Falta de información. Y creo que es eso, que también está muy bien la manera que comunicáis vosotros, pues contando a través de historia esa realidad que es muy dura y muy triste, pero es real, de una manera como más agradable, ¿no? Exacto. Y mira... Que se preste atención, que lea, ostras, pues mira, esto, ¿no? Una imagen que a lo mejor pues puede ser difícil, sangre, etc, etc. Claro, una persona lo que decís, pasa, porque no tiene ganas de esa angustia, ¿no? Claro. Claro. Y está muy bien jugar la manera de comunicar y informar a la vez a las personas de la manera que mejor, ¿no? Se adapte. Y si en este caso explicando historias... Claro. Y a la vista está... Mi nieto ya no es por echarnos flores, pero hay que analizar las cosas, ¿no? Es verdad. Tenemos que ser realistas, hay que analizar las cosas. Tenemos más de un millón de seguidores en las redes sociales. No puedo darnos la de nada, pero si tenemos más de un millón de seguidores en las redes sociales es porque la manera de comunicar atrae, ¿no? Entonces, copiemos. Copiemos todo de esa manera a lo mejor de comunicar. Que tampoco todo el mundo lo tiene que hacer, porque seguramente otra manera de comunicar le llegará a otro tipo de personas. Pero me refiero también a la manera de comunicar a la base del respeto y el amor, ¿no? Pero seamos más respetuosos entre nosotros, ¿no? Mira, a la vista está también el libro, ¿no? El libro que ahora ha hecho justamente... Un año, ahora. Hice un año que salió el libro. En un año, cinco ediciones. Está en Argentina, ahora llega a México, llega a Chile, llega a Colombia. Se ha hecho también la traducción en inglés porque va a salir también en inglés, va a salir también en italiano. ¿Y por qué? Ha tenido éxito, ¿no? Pues al final vamos a comunicar porque lo que estamos en el libro de animales como tú, ¿qué se cuenta? Pues lo que se cuenta son nuestras experiencias con ellos, ¿no? Las subhistorias, ¿no? Contarlas tal cual las hemos vivido. Y que tampoco se oculta lo que hay detrás. Exacto. Y cada uno está de historia. No sé si te han leído el libro, pero cada historia... ¿Sí te la han leído? Me lo he leído, perdona, me lo leí en Mallorca. Fue una comunidad que estaba leí y le decía a mi pareja, estamos aquí en la playa y era como... Te lo iba a contar como anécdota porque lo leíste en verano con él y luego se lo leyó él. Y estábamos en Mallorca. O sea, fue como muy gracioso, era como el momento. Sí, sí. Qué bonito, ¿verdad? Porque empezó tan Mallorca. Sí, sí, pues dije, oye, pero estamos aquí. Era como si fuera, bueno, el destino, ¿no? O algo así. Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Y eso entonces ha tenido... Claro, y al final son historias que llegan porque son... Porque las que se cuentan en el libro son sus historias y se están contando sus historias de sufrimiento, de maltrato, de todo lo que han pasado, pero de otra manera, ¿no? Y al final llega, ¿no? Sí, yo creo que sí, que eso es lo que decíamos. Hemos ido aprendiendo y... Qué bien que se ha quedado. Es que para comérselo, pero a besos, ¿eh? No, la verdad es que en el libro, ¿no? Bueno, no hay spoilers, pero tampoco hay muchos spoilers, ¿no? Porque tampoco... Pero sí que es verdad que contáis las historias, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? De dónde vienen, de qué los habéis salvado, ¿no? Y de todo. Y al final yo creo que... Y las dificultades, ¿no? Exacto. La gente... Y las dificultades, ¿qué? No es que se sienta identificada, pero empatiza, ¿no? Digamos que lo vive, ¿no? Y se lo imagina y dice, ostras, ¿no? Y que luego os miré en vuestras redes. Yo, por ejemplo, lo hice y empecé a mirar, ¿no? Los nombres, ¿no? Y poner caras. Porque también cuando te cuentan cosas, a ti te gusta poner cara, ¿no? De quién hablas. Y claro, entonces dices, guau, ¿no? Entonces es como... Te llega... Claro, es que no es lo mismo. Hablar de los corderos y hablar de Adriel, ¿no? Entonces estamos hablando de él, de Adriel, ¿no? No estamos hablando de los corderos. No hemos hablado porque los cerdos, no. Estamos hablando, yo qué sé, de Javi, ¿no? Entonces la gente ya está empatizando con Javi, con ese cerdo. Que yo va aquí desde pequeñito, que le falta un pie... Ahí se olían. Ahí se olían. Ya me liaba, ¿eh? Javi y el otro. Entonces ya pone a cada individuo, ¿no? Y eso está haciendo también empatizar más. También yo creo que, como hacéis muchos santuarios, ¿no? De que ponéis nombres a cada animal, que contéis su historia, o pues hoy Juan y Pedro, una vaca y un corderito, están en el prado, ¿no? Y todo eso también hace a las personas ver a los animales de otra manera, en el sentido de que son animales como tú, ¿no? Y así. Entonces yo creo que los nombres también favorecen mucho a la hora de informar, concienciar, empatizar, llámalo como quieran. La gente le entra mucho con los nombres. Es algo que siempre nos preguntan. A mí me gusta mucho una definición que tú haces mucho con el tema de los parias. Ah, de que ellos son los... Sí, no sé a quién se la oí o quién nos lo dijo una vez que vino y que decía que, bueno, que los animales considerados de granja eran los parias dentro de los animales. O sea, lo menos de lo menos de lo menos, lo más abajo. Y es verdad porque al final son... Sí, sí. Siempre puedes tener consideración o te echan las manos a la cabeza que al final se coman perros o porque estén destrozando los bosques de los orangutanes o porque maten un elefante. Y a lo mejor te estás comiendo un bocadillo de jamón. Exacto. Que hay entre un cerdo y un elefante. Claro. O el orangután. ¿Qué pasa el orangután? ¿La vida de los orangután vale más que la de un cerdo? Claro. Y entonces ellos son los últimos. La verdad es que son los últimos que hay. Y el tema de los nombres es algo que nos pregunta siempre mucha gente y es eso lo que tú has dicho. Es darles una identidad encima lo más, digamos, equipararnos a nosotros. Y nos ha pasado alguna vez que habéis tenido que pensar mucho el nombre porque tenéis muchos animales. Sí. Ahora estamos haciendo las firmas de libro, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las firmas de libro, como, claro, nos dice la gente el nombre para firmarlo, cuando escuchamos un nombre que no hemos escuchado nunca, nos lo apuntamos para poner. Y ahora los nombres que estamos poniendo son de personas que han venido la firma de libro. Es una buena idea, ¿no? Porque llega un punto que me estás diciendo que tenéis 500 animales, pues ya le pongo Javi primero, tercero, cuarto, ya no sé, ¿no? Hemos bajado por todo, por coger el santoral del día, a ver a qué santo hay y poner el nombre. ¿Qué santos hoy? ¿Qué nombre africano? ¿Nombre ruso? ¿Nombre no sé qué? Y bueno, todo pasó cuando vino un grupo de animales así un poco grande y dices, vamos, y esto es como el de la matura. Claro, por ejemplo, también estamos pendientes de un decomiso también que esperemos que ojalá salgan y se puedan salvar esos animales. Un decomiso de muchísimos, muchísimos, muchísimos animales y de muchas especies diferentes, incluso especies que no tenemos aquí, pero le vamos a abrir las puertas y sale adelante y claro, cuando vaya a venir, claro, dice, ¿qué nombre es? Y al final terminas poniéndolo, pones el Google y porque al final, al final lo importante es salvarle la vida. Es gracioso porque, por ejemplo, luego dependiendo de los nombres que pongas, por ejemplo, hay tres cabras que llegaron juntas y les pusimos nombres rusos. Y les llamamos las rusas. Son las rusas, verdad. Son Pedora, Irina y Catrina. Y cada vez ¿quién es las rusas? Estas son las rusas y las otras son las... Muchas veces por los nombres. Bueno, también es divertido decir, ¿no? Que también les das ya una identidad y ya... Claro, te dan una identidad. Es un grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces te dicen las rusas, ¿pero dónde han venido? No, vienen de aquí, de San Joan. Te ha estado pedido también que de la granja donde vino Federico el cerdito. Y Cayetana. Está ahí chillando. En la puerta empujando. Va a venir quizás... Bueno, esperemos que salga adelante y va a venir también otro. Otro cerdito del infrariaz. Está bastante mal. Está bastante mal. Pero bueno, si viene aquí vamos a intentarlo. Claro, hay gente que luego, si cuando se nos muere un animal o lo que sea, pasó también con el cerdito este, con Masai, cuando murió, ¿no? Pero claro, Masai, por ejemplo, cuando vino, vino muy mal. La tenía pocos días y vino muy mal. Y nosotros tenemos dos opciones. O no acogerlo... Sí, porque ya donde estaban lo estaban dejando morir porque era el más pequeño de la camada. Se murió, hasta por el camino se murió que lo estoy reanimado y todo. Entonces, tenemos dos opciones. Decir que no y estamos más tranquilos, más cómodos y no nos arriesgamos a pasarlo mal, a perder tiempo ni nada. O con Turia. O con Turia, lo mismo, lo mismo, ese viaje sabiendo que estaba tan mal. O dos, intentarlo. Intentarlo. que muchas veces no sale adelante y por otras veces sí sale adelante. Entonces, nosotros siempre lo vamos a intentar. Por mucho que se nos critique y se nos diga de todas las redes sociales, siempre vamos a coger la segunda acción que intentarlo. Porque nosotros no hicimos una promesa que fue la de salvar vidas. ¿No? Y eso está en los estatutos de la fundación, es lo primero que aparece. Claro, y bueno, lo que has dicho ahora también hay veces que, sobre todo en los últimos meses, que a veces oímos que criticas en plan de que solo cogemos casos mediáticos. Mediáticos los hacemos nosotros. Mediáticos los hacemos nosotros. Porque es curioso, y ese caso es mediático. No, porque mira, por ejemplo, a Turia, nadie la quería. A Masai, tampoco nadie lo quería. Lo conviertes. Lo convertimos nosotros en mediático porque ya a nosotros nos llegan casos que otro refugio santuario o lo que sea no la coge. Y nosotros cogemos, la cogemos y diciéndonos que solamente la coge en caso mediático. no. Es que a cogerlo nosotros lo convertimos y lo hacemos mediáticos. Claro. Que es diferente eso. el caso de él ya tengo aquí en nada porque como él son cientos los que han llegado aquí. Y de Federico y... Lo que pasa es que, bueno, pues es la suerte de que su historia llega a mucha gente. Claro, es diferente. Es importante que llegue. A cuanto más gente llegue mejor. A ver, eso sí me molesta lo de mediáticos. Perdona, nosotros hacemos mediáticos. Nosotros decimos que la prensa, cuando rescatamos un animal, la prensa se pone en contacto con nosotros, se interesa y se hace mediático. No es que nos hagamos cargo de casos para aparecer en la prensa. Nos aparece en la prensa después, cuando nosotros la acogemos, ¿no? Es diferente. Y porque hoy se iba a preguntar eso, ¿no? También porque, claro, entiendo que también las redes sociales es un gran altavoz, ¿no? Para lo bueno y también para lo malo que puede tener las redes sociales, pero bueno, nos quedaremos con lo bueno, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, claro, hay gente que critica, ¿no? Y no, o como ahora que decías este caso, entonces, ¿cómo lo asimiláis? ¿No? Porque no vais a dejar de comunicar ese tipo de cosas porque son las que hay y es así la realidad. La transparencia también es muy importante. Nosotros lo tenemos muy claro y además hay gente, y son algunas de las cosas que hemos aprendido de lo que te decía antes a lo largo de los años de cada vez hacerle menos caso a este tipo de críticas porque al final nosotros sabemos que estamos haciendo un buen trabajo, sabemos que estamos salvando muchas vidas, que cada semana llega un nuevo habitante, que siempre, a ver, es verdad que siempre tienes que decir que no a casos. Claro. Porque sí, no sería imposible. Cada día decimos que no a muchísimos casos, pero es que, pero claro, imagínate ahora, yo, mira, cuando ha llegado porque aquí está la casa que estoy utilizando yo ahora, aquí no hay casa de ninguno. Aquí, yo ya he pasado yo, no procedo por cuántas casas han pasado, y es lo mismo, ¿no? Y aquí no hay ninguna casa de nadie, nadie tiene propiedad. Esta casa que estoy utilizando yo ahora es del santuario y aquí estamos viviendo, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo aquí Robert y yo, ¿no? Y estamos viviendo en otra casa. Cuando ha llegado ahora aquí, a la casa lo primero que he dicho, digo, madre mía, estoy ya con el, con el fédico que no puedo más. Imagínate, estoy viviendo como un cerdo, el bebé, que no para. Nos despierta cada dos o tres horas despertándose por la noche para David, pero lo vea, lo caga todo. Ahora aprende a subir las escaleras y aquí si se sube, empieza a morder los cables, claro. No puede estar trabajando tranquilo, claro, es un desesperante. Todo, y ya me he liado. O sea, que venía esto. No, el tema este de, de, de las críticas, ¿no? Y un poco de cómo, eh, No podéis coger a todos los casos que tenéis que decir que no. Sí, los casos, es que, sí que, o sea, también te digo, la verdad, si, si el caso es de vida o muerte, siempre los cogemos. O sea, también te llegan muchos casos de gente que, que, bueno, pues, que cuando era pequeño le ha hecho gracia tener un cordero, por ejemplo, o, y de pronto, pues, pasa algo, o ya se ha cansado, o ha crecido, y, y realmente en eso sí que decimos que no, porque también creemos que la gente tiene que tener una responsabilidad sobre sus, sus actos. Ya, ya me he acordado lo que iba a decir, claro, eso, que cuando ha venido me estaba quejando de, de, eso, de, bueno, que, que no doy abaste, y encima para colmo, llevo una semana enfermo, ¿verdad? Y Robert también, bueno, estamos aquí como todos ahora. Tenemos una pasa en el santuario que estamos todo día yendo al papel. Y, claro, por ejemplo, ahora nos llega un caso de otro, otro bebé, y, como, imposible, no podemos decir que sí, porque él ya está cuidando a uno, yo estoy cuidando a otro, y, los chicos, claro, y para cuidar un bebé hay que estar las 24 horas, y nosotros podemos estar cuidando a un bebé, pues, porque al final nuestro trabajo ahora es más de ordenador, y podemos estar aquí en la casa con el ordenador y estar pendiente del bebé, ¿no? Y podemos estar más pendientes, pero, claro. Pero no decimos que no, porque, porque no, simplemente, hay veces que... No tenéis manos suficientes. Es que, o es imposible, es que, darte cuenta, en algún momento es finito, es, no puedes tener 15.000 y la situación, porque sería todo un caos y sería algo que los mismos animales que viven aquí no estarían bien. Y la situación que se vive también en el santuario, porque todas las semanas y todos los meses tampoco son iguales, hay semanas y meses que es horroroso de cantidad de enfermos que hay aquí, porque hay que recordar que son animales explotados y animales que se hacen mayores. Y aún así siempre decimos, tenemos que hacer un parón, porque hay que... Esto ya... Y nada, y llega un caos y después venga, pues sí, y haces Tetris, porque se hallaban las zonas de cuarentena, se atacaban las zonas de adaptación, y dice, ¿y dónde va a vivir? Y bueno, en casa. Cuando llegó el caso de... de... de Federico. De Federico, de la otra, yo creo que no sé qué, no sé cuánto dice, pero no habíamos... y siempre dice, ¿no íbamos a hacer un parón? Y dice, venga, va, venga, va. Luego, avisa de que llega esto. Me avisa la misma, ¿eh? ¿Qué ha llegado este? Y digo yo, ¿no? Me dijiste, ¿qué vamos a hacer un parón? Claro, venga, va. Y le va a llegar el caro del... el detrindito. Y es como, ¿sabes? Que al final... El parón no llega. Claro, eso lo sabemos. Nosotros nos mismos nos reímos, ¿no? Y es importante. Y me gusta porque es lo que decía antes, en los estatutos, lo primero que pone es que nuestra misión es salvar vidas. El día que nosotros no cumplamos, no estemos salvando vidas, no estamos cumpliendo con la misión de la fundación, ¿no? Y no solo de lo que se trata es eso. Puede haber parones y llegarán porque hay momentos que claro, no hice... Porque por eso hay veces que hay muchos enfermos y hoy la situación de hoy con las esterilizaciones y ha sido un día caótico. No, caótico no, de mucho trabajo, ¿no? Pero de aquí para allá caótico no, ha sido... Ha estado todo muy bien organizado, pero de mucho trabajo, ¿no? Entonces, claro, si encima tiene otros animales que han llegado, nos damos abasto y somos bastantes personas en el santuario pero no somos las suficientes, ¿no? Porque aunque se nos vea en los vídeos que somos muchos, pero hay que pensar que son más de 500 animales, ¿no? Son muchas cosas de las que hay que estar pendientes. Y como comentabais, ¿no? Que otra problemática entiendo que habéis tenido a los animales considerados de granja cuando han tenido algún tipo de enfermedad o molestia o una herida o lo que sea, entiendo que también en el caso de los veterinarios también es difícil que en muchos casos los puedan atender o saber qué les pasa, ¿no? Para poder, ¿no? Ayudarlos. Entonces, eso también supongo que ha sido muy difícil para vosotros porque habéis tenido que aprender lo aprendible para poder ayudarlos, ¿no? Entiendo que esto también ha sido un trabajo muy duro y constante, ¿no? Sí, ha sido aparte muy frustrante al principio porque era, no encontrabas un veterinario y yo te hablo de lo que soy porque soy veterinario y es verdad, aprendes de perros y gatos o te dedicas porque traen es completamente distinto los enfermedades, tratamientos y medicaciones y todo. Lo que pasa es que sí es verdad, hemos tenido la inmensa suerte de en Campudón encontrar una veterinaria y bueno, ahora dos, Alba, que se han atreído a hacer de todo y es un reto, se lo han tomado como un reto, ¿no? Y eso es súper importante cuando eres veterinario o cuando eres médico o cualquier otra profesión, ¿no? Más de las cosas como un reto, ¿no? No es decir de entrada no, porque no sé, sino lo que no sabe pues lo ha aprendido y busca información y siempre quiere mejorar, siempre quiere hacer lo posible para... Todo con un cariño siempre, pero vamos, increíble. Y nos hemos quedado muy tranquilos desde hace unos años con ese tema. Otra cosa que realmente sí que hemos visto es cuando hemos necesitado hacer algún tipo de prueba especial, ya sea un petar o una radiografía de diferentes animales o un especialista ya, un neurólogo, un traumatólogo, nos ha costado encontrarlo. Incluso en muchos sitios nos han dicho que no. En hospitales grandes o incluso en la misma facultad de veterinaria nos admitían a este tipo de animales. Pero también poco a poco hemos encontrado algún sitio en el que nos ayudan y nos hacen ese tipo de pruebas. Así que ahora, pues bueno, más o menos sí que en ese sentido estamos bastante tranquilos. Pero ha sido un proceso que al principio era muy complicado. Pues eso lo digo porque claro, un veterinario no lo que tú decías, perros y gatos, un conejo o yo qué sé, o cualquier cosa que no me traigas una vaca, tráeme un cerdito, tráeme... Claro, los veterinarios de granja han estudiado para explotarlo. Lo que han estudiado es qué hace para conseguir mayor producción, no para curarlos. Porque en la granja lo que se hace... Bueno, en realidad tiene su lógica también, ¿no? Porque claro, tú tienes una granja, tú lo que tienes una granja para sacar beneficio de los animales, si un animal se te pone enfermo y vas a dedicar dinero y se te va a ir dinero en curarlo, lo que hace es matar. Pero mira, también está cambiando eso mucho porque nosotros, por ejemplo, desde hace un par de años estamos admitiendo veterinarios en prácticas. Han venido de la Facultad de Valencia, de Madrid también han venido, de luego han venido y las mismas facultades ya están dando opción de que estos veterinarios en vez de hacer las prácticas en granjas vengan al santuario a hacerlas. Podemos hacer el santuario. Estamos viviendo un tiempo súper bonito en el santuario. Yo creo que es lo que todos los veterinarios querrían, no querrían a una granja. Es genial, es genial. Qué guay. Hay gente muy bonita, muy bonita y está veniendo gente muy bonita, gente con muy buen corazón, gente muy bonita, muy bonita al santuario. O sea que ahora... Estamos cambiando el mundo. Mientras tú, los que están enfadas, los que están en otras organizaciones, los particulares, todo, los que nos están viendo, vamos a cambiar el mundo y eso es así, nos vamos a cambiar. Una y otra. Todo lo poquito que hacemos al final se hace grande. Aunque parezca mentira, ¿no? Piensas que no y luego ves que sí, ¿no? Y eso es lo importante. Es que sí, es que sí. Yo cuando empecé hace 12 años, la leche vegetal, yo me compraba la soja en grano y me tenía que hacer la leche de soja, la leche vegetal me tenía que hacer con soja en grano, en la batidora. Y ahora vete en el supermercado que hay más opciones de leche vegetal que de animales. Que así está cambiando. Y esto está así, esto va así y es imparable. Y al final todos sabemos. Y ya hasta las televisiones nos dejan de hacer reportajes que para salvar el planeta hay que hacerse vegano. Y ya está. Y eso va a ser así. Entonces, esto acá, esto ya estamos, ya hemos entrado en ese momento de cambio en la sociedad porque estamos viviendo ese momento de cambio y vamos a disfrutarlo porque también está siendo un tiempo bonito. porque cada vez que se consigue un logro, ah, pues mira que ha salido ahora, es un tiempo bonito de disfrutar estos logros después de tantos años de lucha. ¿Queda mucho por conseguir? Sí. Pero se va a conseguir, se va a conseguir. Y paciencia, que la madre de la ciencia. No, pero la verdad es que los pequeños cambios que tú decías, ¿no? Seas vegano, reduzcas el consumo de carne, hagas lo que hagas, da igual, todo aporta, ¿no? Y siempre desde el respeto porque al final es una decisión propia. Sí, sí, sí. Y ahí nadie puede decir nada y sobre todo es eso, ¿no? Y es una decisión de cada uno y lo importante es que dé el paso que haga pero que sea, ¿no? Hacia con consciencia y hablando que haga un bien. Y eso es lo importante que en algún, con otro compañero de Santuario también lo hablábamos, ¿no? Esto del respeto, de que cada uno haga lo que pueda dentro de sus posibilidades o lo que sea. Eso es. Tal cosa. A veces piensan, Tachan un poco, ¿no? A veces, ¿no? Porque estos son veganos, estos son así y estos son asad y no, no, esto, cada uno es como es y se respeta pero siempre con consciencia, claro. Eso es importante también de recalcar. Y si cambiaremos el mundo, no sé, no sé si lo veremos nosotros pero seguro... Pero si ya está cambiando, ya está cambiando. Ya está cambiando. Yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo desde lo que decía él de 10 años atrás ha cambiado mucho. Ya está cambiando, si es que, no, no es que, es que ya está cambiando. Es que hoy no es igual que el 17 de... Claro que estamos hoy, el 18, ¿no? 18, sí, 18. Hoy 18 de noviembre de 2021 no es igual que el 18 de noviembre de 2020. Hemos conseguido mucho más logros y ha cambiado todo mucho más. Y el año pasado está cambiando para estas fechas, además. Con la COVID. Ya, está cambiando, está cambiando. Va a ir mejor, va a ir todas mejor. No queda otra. Antes, que lo habéis comentado un poquito, ¿no? ¿Cómo os llegan los casos? Entiendo que pueden llegaros desde mails, correos, o sea, redes sociales, del boca a boca. ¿Se os ha presentado alguien alguna vez? Bueno, de las redes sociales, por favor, ya de aquí digo que no nos aviséis por las redes sociales porque no damos abasto. Entonces, la manera correcta de contactar para un caso es a través de e-mail porque nosotros lo miramos siempre al día y si no contestamos algo es porque realmente vemos o que no es algo urgente o que no podemos o lo que sea, pero siempre estamos muy pendientes, ¿no? Y yo siempre, por ejemplo, en el e-mail de rescate estoy como siempre, ¿verdad? Siempre estamos ahí mirándolo, pero por las redes sociales y dicen, ¿dónde has escrito? ¿Dónde no has escrito? Deja un comentario en una aplicación con todas las aplicaciones que hay. Es imposible. ¿Y en qué redes sociales? Si tenemos TikTok, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram, ¿dónde lo ves? No, casi todos por mail y muchos ya desde hace un tiempo hasta parte de las mismas administraciones nos llaman para decomisos, ayuntamientos que se encuentran en la cabra, en la calle y antes la nación era mandar al matadero, ahora no se ha visto a nosotros. Muchos han llegado así. Asociaciones, protectoras, una protectora de las terras de la hebra. Antes pasaba cuando un ayuntamiento se encontraba con un caso, un animal de granja, lo mataba. Ahora ya no hacen eso, ¿no? Vale. Incluso desde el mismo departamento de ganadería de nuestra zona nos han llegado casos. Claro. Ellos mismos no han querido matar por eso lo que pasó con Olive y con preser dos vacas que por culpa de que estaban mal identificadas la ley dice que tienen que ir al matadero. El mismo departamento pues de hostia les dijo es una pena que pase esto con ellas. Y cuando nosotros empezamos se nos dijo que no podíamos hacer esto que a los animales había que matarlo. ¿Has visto el cambio? Aquí ha habido un cambio, ¿ves cómo se ha cambiado el mundo? Si no, no lo lo dicen. Sí, estoy seguro. Podéis acoger, por supuesto. Así que está cambiando. Con tantos animales ¿cómo estáis? Para que nos hagamos una idea un poco visual en el santuario entiendo que hay algunos que a lo mejor sí que pueden compartir espacios, ¿verdad? Pero puede ser que otros por seguridad o por comodidad o lo que sea, no. Sí. Entonces, para hacernos un planning un poco del santuario ¿y cómo está distribuido? Por especies. Por especies. Por especies y luego por enfermos, ¿no? Por edades también dependen de necesidades especiales. Hay una zona donde viven los cerdos, otra zona donde viven las cabras y las ovejas y otra donde viven los animales grandes. Es para tenerlos también visualmente y todos tener un mayor control. Ellos pueden convivir todos perfectamente juntos, ya lo comprobamos cuando vivimos en Hogasa y todo y al principio de vivir aquí pueden convivir pero para nosotros, para nuestra manera de trabajar también a la hora de dar comida no come lo mismo una vaca que una abeja entonces tenemos que controlar bien las cantidades porque luego claro, si una abeja come mucha cantidad le puede dar un timpanismo y se puede morir, ¿no? No puede comer la misma cantidad que puede comer una vaca, ¿no? Entonces también por eso también lo tenemos separado para poder controlar mejor la alimentación que lleva cada uno visualmente también. Claro, también por un poco de seguridad una vaca puede hacer daño a una oveja sin querer. Claro, luego se va a tumbar y resulta que hay tumbada una ovejita mayor que no le da tiempo a levantarse rápido. Por ejemplo, uno, Gerard, que es un carnero que nos llevó hace unos años, nos lo dieron porque vivieron con burros y un burro le había dado una cosa en la pieza siendo un bebé y una factura en el cráneo. Y entonces, pues bueno, entre... Que es sobre todo lo que dice Ismael para tener más control, para que estén mejor, tener más sensaciones y seguridad. Y la verdad es que va todo súper bien así. tengo mucho más control. Por eso lo decía, ¿no? Más que nada porque, claro, hay animales de diferentes tamaños y sin querer... Y luego, claro, yo qué sé, son de diferente pero si cada uno se relacionó de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, los dos no se relacionan es que un caballo, ¿no? Un caballo, su manera de imponerse es dando una coz, ¿no? Un cerdo lo que te hace es darte un empujón con un empujón que te tira y te manda a otro. ¿Sabes? Sí, tenemos zonas de bebés, también zonas con animales con necesidades especiales. Y zonas de cuarentena también para los animales que llegan luego. Y un día en vuestro santuario así un poco normalito, sencillito. Esa pregunta nunca se me va a contestarla. ¿Tienes muchas cosas? Pues mira, una cosa que siempre hacemos, o sea, decimos es que es muy rutinario, o sea, y es que tiene que ser así, tiene que ser una rutina muy, muy marcada. Ya nos la marcan ellos porque ellos, bueno, cuando sale el sol se levantan y cuando se pone el sol se acuestan. Entonces, esto te cambia ya de verano a invierno, que depende de las horas. Pero luego tiene que ser todo, porque son tantos animales y te pueden pasar tantas cosas, te puedes dejar una puerta abierta, te puedes dejar un cubo aquí, te puedes dejar una cosa aquí. Entonces, tiene que estar todo súper marcado, súper rutinario y súper estructurado para que vaya todo bien y además cada día hay gente nueva. Entonces, claro, hay muchos voluntarios que están una semana, dos semanas, que vienen el día y se van moviendo, se van moviendo. Y si tienes esto así de estructurado, pues los errores siempre van a ser los mínimos. Y todo funciona, ¿no? Un poco lo podéis ver. Y todo funciona. Entonces, a veces parece que somos un poco cuadriculados y no es porque queramos que ser cuadriculados, sino porque hemos visto que esto funciona así y si se hace de esta manera minimizas mucho el tema de que puede haber un error, que un error con ellos siempre puede ser fatal. Entonces, pues es eso, te levantas, desayunos, curas, medicaciones a los enfermos y luego limpiar. Una vez que está todo bien, pues eso, todos han desayunado, todos los enfermos atendidos, pues limpieza, limpieza y limpieza. Y la gestión del santuario, que eso es 24 horas de la gestión, ya no. Te vas a la cama y una femenina nunca hace todas las cosas, la verdad que... Y pues siempre también las instalaciones, mantenimiento, hay muchas cosas. Llevamos un año diciendo que vamos a trasladar a las vacas y las toras a las zonas nuevas y no hay manera de hacerlo porque es que siempre surge, siempre falta algo y ya un año ya diciendo eso, por ejemplo. Pero de este año no pasa, ¿eh? Estamos ya noviembre. No, no, por eso lo digo. De este año, seguro, que queda nada, ¿eh? No, 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 ya hoy yo me he puesto firme y dije, vamos a acabar de hacer esto. No hacedle caso, no hacedle caso. En un mes y medio lo que no he hecho en un año lo voy a hacer. Eso, es que realmente no quedan, quedan pequeños flecos porque adquirimos un terreno hace un año y pico que son 10 hectáreas y él se me ríe y creo que va a ser una apuesta. Hacemos una apuesta. Vamos a estar atentos a ver si es verdad, a ver si lo anunciáis. Yo la verdad que ya el año pasado creo que lo estuve diciendo por estas fechas. Es que por estas fechas ya digo el año pasado. Por estas fechas no, era un poco más tarde. Era más tarde. Y es que, claro, este terreno son 10 hectáreas donde van a vivir los grandes. O sea, todo lo que son las vacas y es súper bonito. Pasa eso, luego pues no te viene el alba ni no te viene el carpinter ni no te viene el alba y claro, venir aquí y nadie quiere venir aquí. Bueno, y también que nos da un poco de, yo creo que al final nos da un poco de miedo mover 50 vacas. Que son 50 vacas. 50 vacas. Y moverlo hasta ahí y a ver qué relación tienen cada uno y todo. Que el día que lo hagamos va a ser. A ver, que tampoco es que el terreno esté a dos kilómetros, es que está todo pegado. Pero claro, están acostumbrados siempre a hacer ellos el mismo camino, el mismo sitio, marcarlo de repente, la rutina y todo. Es que ellos son muy rutinarios. Eso os lo iba a comentar, son rutinarios los animales. Sí, sí, sí. En cuanto les cambies un poco de su sitio o algo nuevo, enseguida se descontrola. A veces se ha pasado en algún momento que el desayuno ha llegado una hora tarde por decir algo, dos, y se está enquerando. Uy, no, uy, 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 se matan, se desesperan, se ponen a chillar. Están gritando todos. Sí, sí, vamos, sí, sí. Mira, por ejemplo, hoy hemos tenido a las ovejas encerradas dentro de la nave porque estábamos haciendo la esterilización y fuera y tal. Estaban desesperados. En cuanto te veían estaban chillando. En esta hora estamos dentro aún. Yo creo que si traduceran esos chillidos estaban diciendo de todo vino bonito. Estaban poniendo verde. Claro. Es que sí, porque como son tantos animales entre que llega, ¿no? Aunque seáis muchos y pasa algo y a uno le llega media hora tarde, lo que quiere decir si ellos lo notan, ¿no? Ellos deben sentir notar muchísimo. Muchísimo. Sí, por ejemplo, las aves tienes que abrirlas cuando sale el sol. O sea, porque no, no es eso. En cuanto ya está el primer rayito ya está. Y hay algunos, por ejemplo, como Javi, a Javi no vayas tú a darle desayuno antes de su hora. No, eso es otra. Porque él está durmiendo y no lo moleste que Javi si está durmiendo si no vengas a traerme desayuno antes de tiempo me lo traes a su hora. Cuando él le ha dado desayuno a Javi aún está durmiendo. Es que cada animal tiene sus cosas como cada persona. Cada uno es diferente. Es así, ¿eh? Es así tal cual. Qué suerte. Y también comentabas del tema de las infraestructuras, ¿no? Que a veces la gente a lo mejor no lo tiene tanto en cuenta. Los animales están ahí, vale, ya está, están ahí. Claro. Pero es súper importante el sitio. Si no hay sitio, los animales no están bien. Cada vez son más animales y luego las estructuras que ya hay también que se van estropeando también con el uso. Y no también una estructura para una cabrita que para una vaquita, ¿no? Si tenías que verlo, por ejemplo, donde duermen las vacas, o bueno, no duermen mucho, pero lo hicimos para que durmieran allí si quisiera. Y son unas vigas enormes de madera y de hierro. Porque es lo que tú dices, no es un golpecito de un cordero o una oveja sino de un toro de 1.200 kilos. ¿Alguna vez tenéis algún susto? ¿Algún susto por esto de que alguna infraestructura ha fallado? No, porque mira, eso es otra cosa que tenemos muy claro desde un principio. Y vamos a hacer cosas buenas que duren y bien. Sí, porque ya que invierten el dinero que se invierte en hacer las cosas bien. En este aspecto no hemos tenido sustos. No, claro, porque un susto, claro, con tanto... Claro, es que son muchos animales o muchas cosas que una cosa puede derivar a otra, ¿no? Y eso es peligroso. Claro. O sea, de momento una pasada que tocamos madera. Y Adriel, ¿cómo se está adaptando con sus nuevos compañeros? ¿Cómo lo llevan? Sí, de momento está... Está con él, él lo está cuidando, es su papi y va detrás de él porque... ¿Sí? No, no, vamos, sí. Aún no, no, vamos, no ha conocido, sí va conociendo porque eso lo he enseñado yo pero no convive más que conmigo. Sí, ¿y en qué momento o en qué fase será a lo mejor cuando lo pongáis con su especie, ¿no? cuando... Sí, pues mira... Pasará a la guardería primero que donde... Cuando tenga más o menos un mes de vida o un poco menos que ya sea más autónomo y... Pasará el peligro. Irá con otros más pequeñitos. A la guardería y luego allí hasta que no, pasará unos seis meses por ahí o más a un año. Es que date cuenta, ahora mismo hay unas... Bueno, unas doscientas ovejas y cabras. Tampoco puedes coger a un animalito tan pequeño porque bueno... O sea que hay un poco un protocolo, ¿no? Ahora está contigo porque la edad... Y mira, por ejemplo, pasa con los cerdos, los cerdos cuando cogemos los cerdos no los metemos con los demás hasta que no pasa más de un año y luego el proceso de adaptación suele ser muy lento. Sí, tenemos un recinto especial para que hagan la adaptación, o sea que se huelan y se vean pero que no se toquen. Hay una valla en medio y a lo mejor hay casos como nos pasó con Eulalia que se han pasado meses así hasta que hemos visto que no había problema en que juntarlos y aún así cuando se juntan siempre hay alguna pelea. Pero es que, por ejemplo, los cerdos son muy jerárquicos y el problema que tienen es que cualquier pelea entre ellos son animales de 300 kilos, de 400 kilos, pues es una desgracia. Y no puedes coger a lo mejor un cerdito de dos meses y meternos con ellos porque a lo mejor lo pueden matar. Y no hay pisa, entonces las cosas me van a hacerla bien. Por ahora, nunca nos ha pasado madera, de momento nunca ha pasado nada porque hacemos los tiempos muy bien para que nunca pase nada. A veces incluso de más. De más, sí, nos pasamos de más. Bueno, mejor prevenir que curar. Sí, yo por ejemplo soy más temerario que él para estas cosas. Pero es verdad, tienes razón. Y para los animales, por ejemplo, que os llegan, en este caso, Ariel es un bebé, pero a otros que sean más mayores, ¿cómo es, digamos, el periodo de adaptación? ¿También están con vosotros? ¿Están en otra zona de cuarentena? No, bueno, es que depende, depende de la especie, depende del caso, depende de su historia, cada uno es diferente. Los más fáciles de adaptar siempre son los bebés y luego, bueno, en cuanto a especies, las ovejas y las cabras. Nosotros, por ejemplo, si en este caso que nos llega una cabra o una oveja adulta, lo primero que hacemos es un periodo de cuarentena en el que se hace en la situación veterinaria, las profilaxis de desparasitación, vacunas y analíticas para ver que todo, cuando vemos que todo está bien y que no hay ninguna enfermedad y que todo sale ok, pues empezamos a que se conozca con el resto del rebaño. Normalmente no solemos dejar un espacio en el que es lo mismo que se pueda ver y oler, pero que no se puedan, no se puedan tocar. Pero, por ejemplo, en el caso de las cabras con dos o tres días es suficiente y se adapta bien. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el vídeo para que se pueda quedar guardado? Ahora no hay el límite que había antes. Ah, ya no hay límite. Ah, qué bien. Sí que hay un límite, pero no la voy a caer, sí que hay un límite, pero ya no es eso de que es una hora y se corta. vale. Ah, vale. Ahora no pasa. ¿Y qué hora es? No sé ni qué momento. ¿Y 57? Nos hemos enrollado. Es que, claro, yo... Eso te ha pensado y digo, no vas a poder guardar el vídeo. Sí se guarda, tranquilos, pero es que yo también soy de palique y si me dais, pues... Ahí estamos. Estamos a gusto hablando. Estamos aquí hablando entre amigos. Ah, pues por eso ya no es falta la copita o algo y ya está. Pero primero la cena, primero la cena. Y ahora la cena. No, aquí la cena estamos todos con la pasa, estamos todos... Ah, estáis tan mal. Con arroz blanco estamos. Y con las vacas y todos, pues bueno, tardas un poco más, pero también haces un poco el mismo proceso. Y el tema que estábamos hablando ahora de socializar, ¿no? De juntarlos y demás, también os ha pasado, ¿no? Que muchos animales han llegado, ¿no? Algunos con papás, otros mamás sueltas, ¿no? Y que se han juntado y han creado su núcleo familiar, por ejemplo, así. Mira, justamente, hoy loco, era hoy, no, o ayer publicamos un vídeo de, bueno, de Galité, es una vaca ciega que recatamos de Francia, no sé si está año pasado, no me acuerdo. Año pasado fue. Bueno, venía embarazada y tuvo a un bebé que se llama Samir. Y también por la misma fecha llegó Venus, que era una ternerita que también tenía como un mes de vida, muy poco tiempo. Entonces, bueno, cuando Venus crece un poco, también, por lo que decíamos antes, hicimos que se conociera con la Galité y con Samir. Y ahora, pues los tres, o sea, lo que es la madre, tiene a los dos como si fueran sus hijos. Sí, ya la ha adoptado, bueno, y tenemos más casos de otras vacas. Sí, Ramona con tres. Ramona con tres, es verdad. Ramona con tres. Y luego, Izabi con Valentín, también. Lo de Izabi también fue muy bonito, ¿no? Porque Izabi es una vaca lechera que ha estado explotada a doce años toda su vida, ¿no? En la que le han estado robando cada año a su hijo y mandando a las mataderos doce años, ¿eh? Imagínate, tener doce hijos y tus doce hijos te lo quitan para llevar a las mataderos. Y cuando la rescatan, la rescatamos aquí, va, esa necesidad que tenía ella de vivir la maternidad y adoptó a Valentín, ¿no? Y ha sido tan bonito. Muy bonito, muy bonito. ¿Cómo? Porque las vacas hacen un sonido especial, muy característico para llamar a su ternero, ¿eh? Como ese un tan tierno que hace justamente solamente para llamar a sus hijos, ¿no? Y el vínculo que estableció Valentín, que lo había criado yo en mi casa de pequeño, ¿no? Y a mí se me calababa ese vínculo que tienen de madre e hijo, ¿no? a pesar de no ser de sangre, ¿no? Y ha sido adoptado y, no sé, es que nos dan lesiones. Los animales aquí en Santona nos dan lesiones, Y luego animales que llegan a la vez o que coincide que se crían a la vez, luego mantienen el vínculo del resto de su vida. Por ejemplo, con los cerdos que se han criado juntos o que han vivido mucho tiempo juntos, pasan los años y siguen estando juntos para dormir, para comer. O una cabra con su hijo que la ha parido, yo que sé, por ejemplo, y la hay a la madre que llevan ya diez años con nosotros y tú vas ahora a ver las tiendas y están juntas durmiendo. Siempre he juntas. La madre con la hija. Siempre, siempre. Es cierto que cuando se hace un adolescente pasa de las manos. Todo cabrón. Eso pasa también con los humanos. Eso es, en todas las escencias hemos descubierto. Este, este cuando crezca, ya verás. Este ahora está muy bien. En cuanto se haga adolescente no quiere saber nada de él. Pero luego cuando se hace adulto otra vez. Sí, pero la reconoce. Sí, pero en la adolescencia pasan totalmente, pero pasa con las, con las madres y todo aquí y ve a las madres chillando, llamándolo y pasando de las madres pero pasando, ¿eh? Y luego cuando se hacen más adultos otra vez vuelven con las madres y están siempre juntos. Pero es que nos pasa a los humanos nos pasa lo mismo, ¿eh? Que al final todo. Animales como tú. Somos animales. Somos iguales todos. Es que también va muy bien esto, ¿no? Y que nosotros desde Fada no nos gusta hacer estas entrevistas para que vosotros podáis contarnos esas cosas que son necesitas, o sea, que la gente necesita oír, que necesita de primera mano, ¿no? para decir, ostras, pues esto que dicen, pues ostras, la historia que me estás contando ahora, ¿no? Por eso es importante dar voz, ¿no? A todos los santuarios, centros, protectoras, a todos de la labor que hacéis y de holiness. que tiene un sentido y es por algo, ¿no? Gracias. Está muy bien. O sea, que... Yo personalmente encantada de aprender muchísimas cosas, la verdad es que sí, yo aprendo cada día de un montón, un montón, y yo quiero que la gente también lo haga y esto, a través de esto, queremos que sea un canal de aprendizaje, que lo sea, de concienciación, y quien no lo vea ahora, pues lo podrá ver otro día, y aparte de todos los animalitos que tenéis, de todo lo que hacéis y demás, ¿también tenéis talleres veganos? ¿Algo sí puede ser? No, 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 recetas. No, 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 pero no. No, ¿tenéis recetas? ¿Puede ser? ¿Tenéis un apartado de recetas? Ah, bueno, eso sí, sí. Y luego también, que bueno, que por cierto, dejad ya de hacerlo. No, Robert, Robert, te tienes que animar ya con las recetas, ¿eh? Robert, yo lo he dejado ahí, pero no... No, lo que es en, sí que es verdad que en la web no, pero lo que pasa es que Robert hace ya desde hace un tiempo, pues en su perfil hace mucha comida vegana y mucha gente le seguía. Y a la Sierra Red le seguía, pero ahora, claro, le estamos dando cada vez más trabajo de gestión de... Es que estamos mirando porque está aquí. Está aquí. Anda, saludad. Saludad. Ven a saludar, ¿no? Está mal niño. ¡Esa, venga! Hemos preguntado por él. Y claro, le hemos dado también más gestión de... Bueno, administrativo y todo y ya no le da tiempo a hacer la receta que hacía antes. Creo que ha ido por Federico, creo. Para que lo veáis. O sea, ha escabullido, ¿no? También en otras palabras. Viene con Federico. Anda. ¿Puedo demente meter por aquí? Me saluda. Mira. Uy, 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 uy. Qué despierto. Está, está tope. Bueno. Está, vamos. No, que no se lo tomo mal, Robert. Ya me han dicho que tienes mucho trabajo. Que no... No te preocupes. Ahora le dará el baby. Y más, lo tiene ahora, ha cogido, ¿verdad? Federico, a Robert como el papi. Y va todo el tiempo detrás de la tira amarga. Bueno, chicos. Sí que tendré que cortar la entrevista, más que nada. Yo estoy poco más con la barriga y necesito ir al baño. Ah, bueno. A veces tenías que escaparte para ir a hacer un pipi y no pasaba nada aquí. No pasa nada. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo pipi no, pero tengo hambre. Al final, hablando aquí de esto, tengo hambre. Ya, a mí me está entrando también. Yo aquí soy el único en mi libro. Bueno, para arrocito, ¿no? Un arrocito. Un arrocito, un arrocito. Solo, bueno, quería daros las gracias y que al final estéis los dos pues súper. No, gracias a vosotros, de verdad. Gracias a vosotros. Y que hemos aprendido muchas cosas. Hemos hablado de cosas muy interesantes e importantes y hemos conocido algunas de vuestras grandes historias que tenéis de muchos animales y estamos encantadas y también recordar cosas muy importantes. Si alguien se grabó con vosotros, por correo electrónico. Es muy importante. A nosotros nos pasa también en las redes sociales no al correo electrónico. Electrónico. Lo recalco porque a mí a nosotros nos pasa pero a vosotros ya no sé lo que os debe pasar en vuestra red. No lo quiero. Por lo de eso. No lo quiero saber. Y luego eso, ver en los comentarios que la gente es enfadada. ¿Puedo contestar o no contestar? Es que no contestar. No sabes ni por dónde te viene. No, ni por dónde he entrado. Bueno, no sé. Sobre todo las gracias por vuestro tiempo. Para buscarlo de verdad. A gusto. Muchas gracias. Y que vamos a cambiar el mundo. Lo vamos a cambiar juntos. Siempre fuertes. Siempre fuertes. Voy a ir a tope. Me voy a ir a tope y le diré vamos a cambiar el mundo. Claro que sí. Por ellos. Todos nacemos mejor. Eso sí que es. Claro que sí. Claro que sí. La reina lo hacemos entre todas y todos mejor. Exacto. Qué verdad. Pues un placer, chicos. A veros un besazo enorme. Un besito. Un placer. Y nada, que estamos para lo que sea que estén en el mundo. Igualmente. Igualmente. Estamos familia. Y muy grande a todas vuestras. Chau a todos. Chau, adiós. Chau.